¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comenzar este maquillaje. No sé cómo lo voy a hacer. No sé, no tengo idea. Pero, vamos a ver qué hacemos. Bueno chicas, vamos a comenzar. Pero primero voy a utilizar una cinta. Puede ser cualquier cinta. Me habían preguntado si tenía que ser una cinta especial. Para nada. Tiene que ser cualquier cinta. Yo voy a quitarle un poquito el adhesivo porque si no nos va a quitar la piel encima. Yo voy a aplicar luego lo que es mi base. Así que primero vamos a poner nuestra cinta. ¿Ok? Bueno chicas, del maquillaje de hoy vamos a hacer un ahumado. Y lo voy a hacer con esta paleta. Voy a estar utilizando colores como que similar a mi ropa. Pero con algo brillante tiene que tener. No sé por qué me gusta así jugar con la ropa y con el maquillaje. Voy a estar utilizando entre estos colores. Bueno, no tan igual que la ropa pero algo parecido. Y para esto voy a estar utilizando lo que es mi corrector. ¿Ok? Bueno chicas, voy a utilizar este. Acá tengo a mi bebé porque sale a que acaba de levantar. Y quiero estar con mamá. Voy a utilizar este corrector que es de Liur. Y lo voy a aplicar en mi párpado. En todo mi párpado lo voy a utilizar. Con esta brocha que es más grande y bueno la voy a aplicar mucho más rápido también. Así que vamos a aplicar pero sin exceso. Ay, perdón hijita. Ahora fin. Bueno chicas, ya tenemos lo que es nuestras cintas. Ahora lo que yo puse en mi párpado fue este corrector. Este corrector de Liur. Que bueno, me gusta mucho este corrector. Y ahora sí vamos a ir con las sombras. ¿Ok? Vamos a utilizar primero este color de acá. De la paleta de Kylie. Y vamos a... Vamos a aplicarlo aquí en la cuenca. Yo después voy a hacer mis cejas. No las voy a hacer ahorita. Así que las voy a hacer después. Mi hija ya se distrajo un rato jugando con las cintas. Vamos a ver qué maquillaje voy a hacer. Porque estaba pensando en hacer un ahumado. Pero a la finales, luego después me animé a hacer otro. No sé, porque a veces me gusta improvisar. Entonces la verdad que a veces nunca sé qué maquillaje hacer. Y vamos a ver qué tal, qué maquillaje hacemos. ¿Ok? Yo estoy aplicando este color poco a poco. Hasta más o menos poner el color que deseo. ¿Ok? Bueno, chicas. Ya que tenemos ese color. Ahora voy a utilizar uno un poquito más oscuro. Y voy a combinar estos dos colores. Y vamos a ponerlo un poquito más abajo para que haga profundidad. Y vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Y combinamos estos dos. Difuminamos bien estos dos colores. Bueno, ahora que ya hemos puesto este color. Voy a utilizar uno más oscuro que ese color. Voy a tomar este con este ahora. Y lo vamos a comenzar a aplicar desde abajo. Lo puedes aplicar a toquecitos. También. Ya ustedes pueden combinar los dos colores. Depende también. Porque a veces chicas que no les gusta tan oscurito. Entonces le puedes poner solamente el otro color. Pero por ahora ve. Si te gusta así más intenso. Lo puedes hacer. Ya es dependiendo de cada gusto. Me gusta mucho esta brochita de Liur. Ok. Vamos a difuminar. Este color. Ya si ustedes quieren hacerlo más clarito. Lo hacen más clarito. Ok. Ahora voy a volver a tomar este color. El primero, perdón. Y vamos a difuminar. Otra vez. Hoy día les cuento que hoy día me levanté mal. Ayer estuve mal con el malestar de la gripe. Me dolía el cuerpo. Y hoy día amanece igual. Pero he tratado de dormir lo más que he podido. Para poder recuperarme. Porque la verdad no me gusta estar enferma. No me gusta estar así gripada. O estar en cama. No. No me gusta. Bueno chicas. Ya que hemos difuminado. Voy a tomar otra brocha. Y voy a empezar a... A ver. A ver. ¿Dónde están? Acá está. Voy a tomar una sombra más clarita como esta. Pero esta vamos a tomar poquito. Porque por sí pigmentan bastante. Entonces tomamos un poquito. Y la vamos a poner en el hueso de la ceja. Ok. Ahora vuelvo a agarrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste? Ups. Ya no me acuerdo dónde puse la brocha. Bueno. Ay Dios. Ya ve que ahora ven que ya me olvidé. Acá está. Ya me acordé. Damos por último difuminado. Bueno mis chicas. Voy a utilizar ahora un delineador en gel. Que es el de Lior. Y voy a aplicar con esta brochita que es de cara. Es la K20. Que todavía me regalaron en México. Y vamos a hacer el delineado que ustedes quieran. Yo para esto sí voy a hacer mi delineado. Esta vez un poquito más. Más grueso creo yo. A ver. Bueno chicas ya que tenemos nuestro delineado. El delineado sí lo quise hacer un poco más grueso. Porque lo que quiero que resalte es el delineado y el detalle que le voy a poner. Ok. Bueno. Yo voy a utilizar este delineador blanco que es de NYX. Y voy a hacer un pequeñísimo delineado encima. Pero esto lo voy a hacer porque quiero. Lo voy a hacer más porque la verdad quería ponerle algo que resalte. Entonces para eso necesito hacerle este delineado. Entonces vamos a hacer un delineado finito. Encima. Lo que no me gusta es que se seca muy rápido. Entonces hay que tener cuidado. Vamos así poquito a poquito hacer el delineado. Ahorita que me duele un poquito mi garganta. Tal vez por eso no me escuchan hablar mucho. Tío que soy tan habladora. Ok. Ok. Si es que por A o B a ustedes se les pasa en la parte de abajo. Ni se preocupen. Vamos a agarrar el otro que es de NYX también. Y vamos a quitarle el exceso del delineado. Y retocamos acá. Si es que tenemos alguna falla. Ahora voy a utilizar este brillo que es un color tornasol como este. Entonces yo le puse por eso el color blanco. Para que pueda resaltar este brillito. Y si es que tú tienes un brillito extra lo puedes poner también. Porque chicas que les encanta como yo los brillo. Entonces yo voy a aplicar bastante brillito la verdad. Entonces para eso voy a tomarme mi tiempo. Ok. Así que chicas vamos a ponerle brillo. Ok. Bueno chicas ya que hemos puesto ya estoy haciendo mis cejas. Y ahorita voy a poner un poquito de corrector alrededor de mi ceja. En esta zona. Ok. Acá. Bueno chicas ya que tenemos las cejas. Ya vamos dando forma a nuestros ojos. Vamos a poner máscara pues máscara, 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 máscara. Ok. Lo que yo pienso hacer ahorita es que en la parte de donde he hecho el delineado. Entonces de aquí hacia arriba. Que vaya un poquito chispeadito los colores. Los brillitos. Entonces lo voy a poner. Quiero hacer como que algo diferente. Así que. Espero no se me asuste. Creo que quedaría mejor. Entonces con los dedos los voy a difuminar. Para que no quede en un solo ladito nada más el brillo. No sé. Yo lo veo bien así. Se ve bonito. Aunque no se ve tan llamativo. O sea si lo ves así de cerca sí se va a ver. Pero la verdad que me gusta así. Bueno chicas. Voy a utilizar estas pestañas que se llaman Scarlett que es de Huda. De Huda perdón. Son unas pestañas que ni se ven. Pero a la hora de cerrar el ojo sí se notan. No son unas pestañas tan dramáticas. Como ya llevo el maquillaje dramático. Bueno voy a utilizarlo de esta manera. Y voy a aplicar el pegamento. Lo que estoy utilizando es de OPB. Ok. Vamos a poner las pestañas. Ven que no se ven tan dramáticas. Se ven bonitas. Le voy a dar creo una pequeñísima rizada después. Ok. Y vamos a pegarla bien. Chicos estoy poniendo también lápiz negro. Así que estoy poniendo este de Urban Decay. Así que le estoy haciendo este acercamiento para que ustedes puedan ver mejor. No tiene mucha punta. Así que tengo que tener cuidado de poner el lápiz. Porque la verdad no tengo en cuenta. Vamos a poner lápiz negro. En lo que es la línea del agua. Disculpenme que escuchen ruido. Pero hoy día mis hijos no tienen clases. Y... Quizás ya está con su perrito. Bueno ahora sí voy a retirar lo que es la cinta. Igual acá. Vamos a poner lápiz negro abajo de la línea del agua. Bien pegado a las pestañas. Como hace maquillaje de noche. Supuestamente cuando empecé el maquillaje les dije que iba a ser algo suave. Algo más claro. Pero miren con qué acabé. No sé a quién les pasa igual lo mismo que me pasa a mí. Que yo voy a empezar con un maquillaje suave. Y al final les hago uno dramático. Ahora sí ya pues ya puse lo que es este lápiz negro. Eso lo que aplico es para hacer más intenso el maquillaje. Y para eso voy a utilizar... Una brocha. Quiero una brochita. Ok. Voy a utilizar esta que es de la Naked Palette. Y es muy buena. Voy a utilizar esta sombra. Este bien marrón intensa. Y la voy a aplicar aquí. Bien pegadito. Ok. Acá bien pegadito. Porque el maquillaje es intenso. Y el perrito de Sashie que sigue sonando. Ok. Vamos a hacerlo así. Como tipo ahumada. Entonces para eso sí lo voy a tomarme mi tiempo para difuminar. Por eso que yo lo voy a aplicar lo que es este... En la base después. Chicas ahora que ya tenemos la parte ahumada abajo. Luego vamos a hacer el piquito porque me encanta el piquito. Ahora sí voy a poner mi maravillosa base que es una de mis favoritas. La adoro. Chicas ahora sí vamos a poner máscara abajo. Siempre me preguntan por esta marca que se llama PGT. Ustedes pueden poner en Amazon, en Ebay también porque productos también así japoneses también los mandan a otros países. Y se llama PGT. Y es muy buena. A mí sí me gusta bastante esta marca. Esta... Más esta máscara me gusta muchísimo. Ay me manché. No puede ser posible. Voy a utilizar este iluminador de Soft and Gentle. El labial que voy a utilizar es de esta colección nueva de La Splash. Es unos labiales bellísimos. Son líquidos y son bellos. Así que creo que para este maquillaje que es de noche lo voy a aplicar. Es un líquido. Bueno mis chicas, ese ha sido mi look final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. El labial lo pueden cambiar pero quise hacer un maquillaje así como para noche. Un poco con brillante y esas cosas. Así que espero que a ustedes les guste. Nos vemos hasta el próximo tutorial chicas. Nos vemos y cuídense mucho. No te olvides de regalarme un dedito arriba antes de irte. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno chicas, voy a darles otra opción con este labial cremoso que es de Gerard. Este labial cremoso que es de Gerard. Está lindo el color, ven. Me gustó. Este es uno nuevo. Este es el Between the Sweets. No. No. The Shits. The Shits. Y está bello porque es un poco mate el labial y queda bonito porque hace que resalten más los ojos. Y la verdad que está lindo. Así que espero que también les guste esta opción. Y ya está. Gracias por ver el video.